Martín el represor, comienza a salir la pus. Apenas a unos días de haber concluido la administración de Martín Orozco Sandoval, personas de diferentes estratos han comenzado a alzar la voz en torno a la represión sufrida a manos del hoy ex gobernador. Según una publicación del portal nacional SDP Noticias, el empresario Oscar Fernando González Martínez, propietario de la agencia automotriz López y González, fue encarcelado y despojado de su patrimonio por una represión política orquestada durante la administración de Orozco Sandoval. Esta información, proporcionada al portal con sede en la Ciudad de México por Jenny Marlén Hernández Rodríguez, abogada de que fuera el segundo distribuidor de Nissan a nivel nacional, señala que el propietario de la automotriz se vio envuelto en un complot orquestado desde el gobierno del Estado, que derivó en su encarcelamiento, en el embargo de sus bienes y los de su familia, con la complacencia y ayuda del Poder Judicial, a cargo en ese momento de Gabriela Espinosa. Hoy, ya con Orozco lejos del poder, la familia López y González presentará un nuevo amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y paralelamente pedirán la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Tere Jiménez. A unos días de haberse ido, este es el primer caso conocido de los atropellos de Estado que seguramente habrá al menos un millar más.